Hola amigos, ¿cómo están les habla Razer? Bueno, acá estamos en Decryodon, salieron unas motos nuevas de Touring Car, por si acaso, ya. Les voy a recomendar si las quieren comprar o no, si ustedes juegan la Live Summit, obviamente si la van a tener que comprar, pero si a usted no la juega, mejor que no la compre, bueno, pero bueno, ahí ustedes ven obviamente si les gustan o no, que si yo los modelo, que si yo se las compro igual, así es cosa de ustedes, pero bueno, da igual. Bueno, tienen que ir a cualquier base, yo vengo siempre a la de Steel Race, y tienen que unir acá en el lote, acá está en, acá dice, acá está en, vale 700.000, el lote obviamente, no la compré con CC, por favor. Bueno, es esa moto una Yamaha, bueno, yo creo que la van a comprar igual, porque esta moto igual obviamente quizás les gustan. Bueno, ahí está, eh. Bueno, ahora las voy a probar y voy a enseñar la velocidad punta y esas cosas, ¿vale? Y los ajustes pro también. Bueno, acá estamos con las motos, eh, voy a mostrarles los ajustes, las estuve probando en una pista de túnica, por si acaso, la verdad, van bastante bien. Las dos tienen la misma potencia y, bueno, ahí están los ajustes. Les dejé los mismos ajustes, por si acaso. Les voy a mostrar la velocidad punta, bueno, yo creo que no más de 380 va a dar, con nitro. Quizás un poquito más, pero muy poco. 90, 180, como mucho. Bueno, 378. Bueno, las dos deberían tener la misma velocidad punta, así que da igual, porque las otras motos también tienen esa velocidad, así que para qué las voy a ver. Bueno, si ustedes lo quieren hacer, pueden verlo obviamente. Pueden hacerlo obviamente. Acá no tengo el químico. Bueno, llegó a los 380 igual, eh. Quizás habría llegado un poquito más, pero no. Bueno chicos, me despido, se despide raza y ya nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.